muy buenos días amigos buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que vayan a ver el vídeo que hoy les presento el mango de nuestra región y el lugar donde habitan los jabalís los venados en esta área en esta área pues bueno desafortunadamente no logramos ver a ninguno pero aquí se ven las huellas esta es su casa, su hábitat por acá vemos los mangos bueno se alimentan de los mangos acá se ven los rastros acá duermen los jabalís, bueno que también son unos animales muy peligrosos en manadas y acá pues el árbol no, el árbol de mango es la más grande que hay acá en nuestro pueblo es un arbolito muy grande pues ya tiene muchos años de antigüedad es un árbol muy grande, muy alto es el gran ver hasta arriba y pues toda esta área pues se ve limpia, se ve limpia porque acá habitan los animales y pues qué bueno que no veo ninguno porque también es muy peligroso este es su casa, este es su casa y pues también estoy con mucha precaución por que no vayan a regresar y pues es algo peligroso porque no debemos de matarlos más que cuidarlos los venados igual ahí como ven los manguitos, ellos se alimentan los manguitos pues amigos este pequeño video denle like si les gustó pronto estaremos subiendo más videos y poder compartir con ustedes esta es la naturaleza de aquí, del pueblo ya en unos videos a lo mejor logramos captar algún venado algún jabalí o unos animalitos que habitan en esta zona chau